El monte Sinabun ha entrado en erupción en Indonesia, obligando a la nación a desviar todos los vuelos que pasan por la región, y creando una gigantesca nube de cenizas de más de 5.000 metros de altura. Las imágenes del acontecimiento natural son impresionantes. Sinabun es un volcán de forma cónica de unos 2.460 metros sobre el nivel del mar, al norte de la isla de Sumatra. Durante cuatro siglos se mantuvo en completa calma, pero desde el año 2010, ha hecho erupción en varias ocasiones. La más reciente comenzó el pasado 18 de febrero, y todavía se mantiene activo. Las autoridades de Indonesia, aseguran que hasta ahora la erupción no ha ocasionado ningún herido ni fallecido, a diferencias de en ocasiones pasadas. Las erupciones del monte Sinabun, han ocasionado más de 20 muertes durante los últimos 7 años. Las autoridades de Indonesia ¡Gracias!